Hola amigos continuamos con el ejercicio 46 de la química analítica de Gary Christian del capítulo 7 que dice se prepara una solución amortiguadora agregando 25 mililitros de solución 0,050 molar de ácido sulfúrico a 50 mililitros de solución 0,10 molar de amoníaco. ¿Cuál es el pH del amortiguador? Entonces tengo un recipiente al cual se le añaden dos sustancias primero ácido sulfúrico en una cantidad de 25 mililitros que tiene una concentración 0,050 molar al mismo recipiente se le añade hidróxido de amonio o amoníaco que tiene una concentración que tiene un volumen de 50 mililitros y una concentración 0,10 molar. El volumen total de mi solución va a ser 75 mililitros y lo que se quiere determinar es cuál es el pH de la solución que se forma. Entonces el primer paso sería calcular cuántas milimoles se añadió de cada componente. Comencemos con el ácido sulfúrico. La concentración es 0,050 molar lo que significa que tengo 0,050 milimoles del ácido por cada mililitro. Multiplicado por los 25 mililitros me va a dar como resultado que se añadieron al recipiente 1,25 milimoles del ácido sulfúrico. Para el hidróxido de amonio se tiene una concentración 0,10 molar lo que significa 0,10 milimoles por cada mililitro. Como se añaden 50 mililitros se tendría una cantidad de 5 mililitros de hidróxido de amonio. Entonces ya se conoce cuál es la cantidad que se añadió de cada componente al recipiente. ¿Qué es lo que va a pasar dentro del recipiente una reacción química? ¿Cuál sería esta reacción? La siguiente. H2SO4 más el hidróxido de amonio me va a dar el sulfato de amonio más una molécula de agua. Revisando que mi ecuación esté igualada deberíamos colocar 2 moles de hidróxido de amonio y también 2 moles de agua y se encuentra igual. Entonces al inicio se colocó 1,25 milimoles de ácido sulfúrico. Se coloca 5 milimoles de hidróxido de amonio y de los productos al inicio no tenemos nada. Luego de que se produjo la reacción ¿cuál es la cantidad que se va a producir de sulfato de amonio? 1,25 milimoles. ¿Cuánto se va a producir del agua? 2,5 milimoles. ¿Cuánto me sobra de ácido sulfúrico luego de la reacción? 0 milimoles. ¿Cuánto me va a sobrar del hidróxido de amonio luego de la reacción? 2,5 milimoles. Entonces al final de la reacción ¿cuáles son las sustancias que se tiene en el recipiente? Hidróxido de amonio y sulfato de amonio. Tengo una base débil y la sal de una base débil por lo tanto tengo una solución amortiguadora. Entonces del hidróxido de amonio me quedan 2,5 milimoles. Esta sustancia es una base débil. Y también me queda el sulfato de amonio. ¿Cuánto me quedó? 1,25 milimoles que es la sal de la base débil. Entonces ¿cómo calculo el pH para esta solución amortiguadora? De la siguiente manera. La ecuación para calcular el pH me dice pH es igual al pKa' porque es una base más el logaritmo de la concentración de la base dividido para la concentración del ácido. Aquí es igual el pKa'. pKa' es igual a pKa' menos pKb. El pKa' es igual a menos logaritmo de kW. Recordemos que kW es la constante de autoprotólisis del agua que tiene un valor de 1 por 10 a la menos 14. Por lo tanto pKa' me da 14. Aquí es igual pKa' me da 14. Aquí es igual pKb. pKb es igual a menos logaritmo de la constante de basicidad. ¿De cuál base? Del hidróxido de amonio que tiene un valor de 1,75 por 10 a la menos 5. Por lo tanto pKb me da un valor de 4,76. Entonces el pKa' es pKa' menos pKb lo que me da un valor de 9,24. Con lo cual seguimos con el ejercicio. pH es igual al valor del pKa' que sería 9,24 más el logaritmo. Concentración de la base. ¿Cuál es la base? El hidróxido de amonio que tiene 2,5 milimoles dividido para la concentración del ácido que es 1,25 milimoles. Por lo tanto el valor del pH de la solución amortiguadora que se formó me da 9,54 que es el resultado del ejercicio. Hasta otra oportunidad. ¡Suscríbete al canal!